En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de octubre 17, 2017. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos de la carta a los romanos. No me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen. En el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe. Las cosas de Dios que se pueden conocer, las tienen a la vista. Su poder eterno y su divinidad resultan visibles desde la creación del mundo para quienes reflexionan sobre sus obras, de modo que no tienen disculpas, han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios ni le han dado gracias. Su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales. Ahí está una manera muy hermosa de comparar precisamente el conocimiento divino y el conocimiento humano representado en el fariseo. Hoy estamos recordando a San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Condenado a morir devorado por las fieras, trasladado a Roma. Y allí bajo el imperio del emperador Trajano recibió la corona del martirio en el año 107. Durante su viaje a Roma escribió siete cartas muy interesantes que nos dan un testimonio, es uno de los padres apostólicos. Muy bien, por eso estamos de rojo el día de hoy, recordando la corona del martirio. Tenemos esta imagen tan interesante del Evangelio, el fariseo que invita a comer a Jesús. Y el fariseo se extraña de que Jesús no cumple con la ley de acuerdo a lo que estaba escrito según las prescripciones de los rabinos. Había que lavarse hasta los codos antes de sentarse a la mesa y también lavarse los pies. Podemos especular mucho. Una de esas especulaciones, que se deben de hacer con mucho cuidado, sería si a Jesús se le olvidó o no consideró que era importante. Y realmente sería una especulación fútil, porque todo lo que sucede con el Señor tiene un objetivo y tiene un sentido particular profundo. Un sentido práctico inmediato, pero también un sentido profundo, una enseñanza. Llama la atención que Lucas escribe que el fariseo se extrañó. No sabemos si le dijo algo al Señor, pero sí sabemos que se extrañó. Y ese extrañamiento le da pie al Señor para decirle una enseñanza al fariseo. Enseñanza que nos viene bien a ti y a mí, querido hermano. Ustedes, los que se dicen apartados y puros, limpian el exterior, pero por dentro están llenos de robos y maldad. Qué tristeza, por ejemplo, cuando hablamos del presbiterio, que nosotros podamos revestirnos bellamente y parecer que somos buenas personas. Pero qué tristeza en aquellos hermanos nuestros que están llenos de robo y de maldad. Por sus obras los conocerán. Qué tristeza de aquellos católicos, sean romanos, ortodoxos, cristianos, todos los que creen en Cristo, que puedan ser pastores o simplemente consagrados por el bautismo, que tienen un muy buen aspecto, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. El Señor les dice, nos dice a todos, el que hizo, ¿quién es el que lo hizo? Dios. Dios que ve tu exterior, no ve también tu interior. Y el Señor hoy nos da un método muy sencillo para lavar nuestra vida y nuestras posesiones. Dice, den limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Obviamente que algunos han querido hablar de esto como si fuera el dinero. Y en base a este evangelio, algunos aceptan dinero de narcotraficantes, dinero de asesinos, dinero de robos de políticos corruptos, incluso como donación a la iglesia, cosa que a mi juicio es indebida, porque no es la limosna lo que purifica al dinero. El dinero sí tiene origen malo, como diría precisamente Santo Tomás de Aquino, si el motivo, la intención o el medio, cualquiera de ellos, es malo, toda la acción se convierte en mala. El motivo podría ser bueno, construir una iglesia. La intención también podría ser buena, una recta intención, pero el medio, utilizando dinero con sangre, no. No, eso echa a perder todo. Más bien el Señor se refiere a la limpieza interior, a cuando nosotros abrimos la mano para compartir algo de lo que hemos obtenido, Dios comienza a limpiarnos interiormente. Esa es la verdadera riqueza. Que el Espíritu Santo nos ilumine a todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.